Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la masacre de Nanking Fue un evento trágico ocurrido durante la segunda guerra mundial sino japonesa En la ciudad de Nanking, China, en el año 1937 Es caracterizado por ser uno de los episodios más violentos y oscuros de la guerra Además de una extrema brutalidad y violación de los derechos humanos Algunos detalles de esta masacre son impactantes y desgarradores Por lo que recomiendan discreción Estos dejaron una huella permanente en la historia de la nación de China y Japón ¿De qué trató la masacre de Nanking? La segunda guerra sino japonesa tuvo lugar en el año 1937 Cuando las fuerzas japonesas invadieron China en diciembre de ese año Estas se dirigieron a Nanking, la cual era la capital de China en ese momento La ciudad que se encontraba indefensa debido a que las tropas se habían retirado Dejando a la población a merced del enemigo Todo comienza cuando el ejército japonés se moviliza al norte para capturar a Nanking Durante su paso conquistaron Nanking Aunque ya para este momento el gobierno chino y su comandante de ejército Habían abandonado la ciudad dejando a la población bajo el ataque de los invasores ¿Cuáles fueron las causas de la masacre de Nanking? Fue causada por diversos factores El principal es la tensión política entre Japón y China Debido a que Japón tenía una ambición de expandirse en Asia Mientras que por otro lado China intentaba resistir la agresión Otro elemento influyente es el entrenamiento que recibieron los soldados japoneses El cual se enfocaba en la crueldad y el abuso No solo esto, también la doctrina de guerra que utilizaba Japón Tenía sus bases en la brutalidad y la violencia Empleando la intimidación y el terror para lograr desmoralizar y asustar a sus enemigos Además de esto, la falta de supervisión y control por parte de los oficiales japoneses También contribuyó a que esta masacre sucediera Muchas de las tropas no se encontraban con la dirección adecuada Y se les permitía actuar como ellos quisieran Por otra parte, los oficiales de alto rango no castigaban los abusos cometidos por las tropas Lo que les fomentaba las conductas violentas y sin control ¿Cuáles fueron los sucesos que ocurridos en la masacre de Nanking? Este terrorífico evento incluye violaciones, saqueos, ejecuciones masivas, mutilaciones Y otras formas de crueldad que son inimaginables Uno de los inventos más notorios de esta masacre fue el concurso de decapitación El cual lo organizó las tropas japonesas En él, los soldados competían por ver quién podía matar a más ciudadanos chinos a través de la decapitación ¿Quiénes fueron los responsables de la masacre de Nanking? Se ha culpado de este episodio atroz a la Casa Imperial japonesa Que aunque el ejército era autónomo en la toma de decisiones El jefe supremo de las Fuerzas Armadas y su máximo responsable Además, la invasión fue ordenada por el primer ministro Fumimaro Konoe Quien buscaba expandir el territorio japonés El ejército imperial japonés se encontraba liderado en ese momento por el general Iwane Matsui Quien se piensa que es uno de los principales responsables de dicha invasión Y por consecuencia de la masacre que le siguió Si el video te sirvió ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós